Estamos en el lanzamiento de la Fiesta Nacional de la Confluencia que se viene en el 2024 en Neuquén. Es la onceava edición de este festival que es el más convocante del país y lo vas a vivir por la pantalla de ATR. Estamos con Mariano Gaidó, Intendente de Neuquén, en lo que va a ser la próxima edición del Festival Confluencia, que ya estuvo el año pasado. Bueno, contame cómo fue la experiencia anterior y qué diferencia va a tener esta en esta nueva edición. Bueno, la Fiesta Nacional de la Confluencia llega para ser la fiesta de mayor convocatoria del país, una fiesta muy bien organizada desde el punto de vista de la seguridad, de la familia, una fiesta familiar. Una fiesta que te permite, al ser gratuita y tener la oportunidad de tener un line-up, como dicen los jóvenes, es decir, una grilla de artistas que realmente es de primera categoría, la posibilidad de que tengamos un evento de gran trayectoria, con la oportunidad de actividades deportivas, pero principalmente siete noches destinadas a disfrutar de una ciudad y de una región, donde es eventualmente y principalmente pensada para que la ciudad se transforme en una ciudad turística. Neuquén, ciudad, capital, está en la agenda de los eventos musicales nacionales y lo hacemos con mucho respeto y trabajando muchísimo para que sea una fiesta inclusiva, para que aquellas personas con discapacidad tengan los lugares privilegiados y preparados desde el punto de vista del tránsito, para que los productores y quienes llevan adelante el desarrollo principalmente de la hotelería, de la gastronomía, tengan la oportunidad de brindar un servicio y estamos trabajando muchísimo y abriéndole los brazos para que nos vengan a visitar. La fiesta nacional de la confluencia, la fiesta de mayor convocatoria del país, está preparada para que el 95% es gratuito y el 5% está destinado a los buenos contribuyentes que vienen pagando los impuestos en tiempo y en forma y un porcentaje también para acompañar a través de una entrada preferencial el desarrollo del turismo, es decir, desde Buenos Aires, desde cualquier lugar, de cualquier provincia y países limítrofes o quienes nos quieran venir a visitar, van a poder acceder a una entrada preferencial llevando adelante el pago de un monto y a partir de ahí tener acceso a este evento también, a aquellos que no nos conocen. Así que estamos muy expectantes de lo que va a ser una fiesta, un festival nacional y lo estamos trabajando muchísimo. Yo fui este año a la fiesta de la confluencia, fue en febrero. Honestamente nunca había ido y me habían dicho que era una de las fiestas más convocantes de música del país y yo llegué pensando que era una fiesta de música y me encontré con que fue mucho más que eso. Yo lo definiría más como una experiencia integral, donde se integró música, se integró gastronomía, entretenimiento. Y lo que más me llamó la atención, hasta el día de hoy me sigue llamando la atención, la cantidad de gente que había, casi un millón ochocientas mil personas fueron durante toda esa semana a presenciar los espectáculos, a divertirse, a jugar, familias, amigos. Tuvieron un line-up, este año increíble, Lali, Duki, obviamente me saqué fotos con todos. Yo viajé para grabar un documental mostrando un poco el detrás de escena y quedé fascinado. De hecho volví, ¿veron cuando van a película al cine que llegan, le cuentan a sus amigos todo lo buena que estuvo? Bueno, fue algo así. Llegué y a todos mis amigos los convencí de ir el año que viene a la fiesta nacional de la confluencia. Seguimos en la presentación de la fiesta nacional de la confluencia de Neuquén y estamos con Nelson, integrante de la Conga. Preguntarte un poquito, vos ya estuviste en otra edición anterior, ¿qué diferencias nos vamos a encontrar en esta nueva edición que van a estar rompiéndola en el escenario? Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, estamos muy contentos, es la tercera vez que vamos a estar, así que estamos felices y emocionados porque volvieron a confiar en nosotros. Así que nada, a disfrutar, es una fiesta que convoca mucha gente, así que nada más lindo que ver a todo el público disfrutando de nuestra música, bailando y cantando con nosotros, así que la vamos a disfrutar mucho. Agradezco muchísimo, realmente la vez, en 20 años que participo de festivales, con Pastillas del Abuelo la vez que más personas hubo fue en confluencia también. Así que para devolverle un poquito de todas las alegrías, un poco de música. Los prejuicios hoy son tan despiadados, Estamos con Piti Fernández, que este año se lanzó un poco como solista y va a abrir el 2024 en este gran festival. ¿Qué expectativas tenés de este gran año que se viene? Bueno, solo positivas porque ya el año pasado estuvimos con las Pastillas en confluencia y fue, la verdad, muy, muy profesional. Muy profesional. El sonido, el escenario, los tiempos, los backstage, todo primer, primer nivel. De verdad que posiciona a Neuquén en un lugar interesante para lo que es el circuito rock. Fuerte, fuerte. Así que esperamos repetir la historia ahí en el festival más convocante del país. Después de 20 años con Pastillas del Abuelo tocando, que yo recuerdo y la confluencia fue el festival donde más gente hubo, digamos, frente a donde más gente toqué, sin ningún lugar a dudas. Así que lo recuerdo como un hito en mi carrera. Y ahora vas a estar como solista. ¿Qué podemos esperar de tu show ahí vos solo en el escenario? Bueno, va a haber country y blues en castellano. Va a haber ahí, bueno, materiales de mi primer disco, materiales de las mejores canciones de mi primer y mi segundo disco solista. Más un EP que va a salir ahora de cinco temas, de cinco versiones llevadas al country y al blues de bandas como La Renga, Capanga, algo de La Mona Jiménez, alguna de Papo, algo de Spinetta, pero llevado al country y al blues. Eso va a integrar también la lista entre las mejores canciones del primer y segundo disco, más algunos cortes que ya estuve sacando del tercero, que se va a llamar Tuertos Vivos. Y falta, falta. Recién el año que viene, a mitad de año, tal vez saca el disco entero. Este fue el lanzamiento de la fiesta nacional de la confluencia, en donde conocimos el tremendo line-up, hablamos con los protagonistas, vimos un gran show en vivo y vos lo viviste por la pantalla de ATR. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. ¡Sumate un buen día!